31 de octubre y esta es la imagen que se nos viene a la cabeza. Escenas de terror, disfraces y carámelos. Una tradición anglosajona muy distante de la nuestra. Es por ello que la polémica está servida y algunos sectores abogan por dar mayor difusión a nuestras costumbres, tratando de recuperarlas entre los más pequeños con intención de que no caigan en el olvido. En este día queremos enseñarles un poquito nuestra fiesta, el Día de los Santos, mostrando la importancia que tienen para nosotros los difuntos. Y para eso hemos hecho nosotros nuestro propio cementerio en el que haremos un poquito de nuestra tradición. Este grupo de niños participan hoy en una jornada diferente. Sin dejar a un lado el truco o trato, aprenden el origen de la festividad de los Santos de una manera divertida a través de diferentes talleres. Nosotros queremos también celebrar las dos, no solo decantarnos por una, aunque sea la nuestra, y explicárselo porque ellos la conocen, pero un poquito divertirnos con las dos, con Halloween y Hollywood. Asimismo, la mayoría cumplen con la tradición que lejos de caer en el olvido, continúa muy arraigada. Un día en el que te vas al cementerio y vas a echar flores a los antepasados o los tuyos de tu familia y que se han muerto. Que recordamos a nuestros difuntos. Se van a poner las flores en su tumba. Lo que hacemos es ir a echar flores a nuestros difuntos y luego comemos todos en familia. En toda fiesta que se precie el componente gastronómico juega un papel importante, por ello han elaborado este singular postre con bizcochos. Pero sin olvidar cuáles son nuestros dulces más típicos. Los gozitos de Santos y los buñuelos. Ellos parecen mostrarse encantados combinando ambas tradiciones, porque como niños que son, se quedan con el aspecto más divertido y disfrazarse ya se ha convertido en algo casi indispensable durante estos días. Además, nos dan algún que otro consejo. Los esqueletos que salen son disfraces, pero si tienen tanto miedo, no huya, quítale la máscara a uno. Sin duda ellos han sabido poner la cara más divertida este día. Eso sí, no se descuiden, porque si hay algo con lo que parecen disfrutar, es provocando sustos al menor descuido.